¡Hola a todos amigos! Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre las vueltas de las ligas del fútbol europeo más importantes. En el video de hoy estaremos hablando, como ya les decía, de las fechas que se estarán dando en este mes de junio, que está por empezar y estaremos repasando las ligas que estarán volviendo poco a poco en cuanto a lo que viene siendo Europa y su fútbol. Vamos a estar repasando las ligas más importantes, de las cuales, bueno, sacando la liga francesa que finalizó, después estaremos repasando lo que viene siendo la liga portuguesa, la inglesa, la española y la italiana, las cuatro ligas, digamos, más importantes que vuelven a jugarse y estaremos repasando las distintas fechas de algunas copas que se juegan en esos países o ligas, depende de lo que vuelva primero y, bueno, en conjunto también en algunos países que vuelve todo junto. Vamos a empezar con lo que viene siendo el video hablando del país más próximo que va a volver a disputar torneos de fútbol, que en este caso sería Portugal. La Liga NOS, como así se la conoce en ese país, vuelve este miércoles a disputar partidos de la primera división de ese país y tanto el miércoles como el jueves habrá partidos atrasados claramente por las fechas que se dejaron y allí se estarán disputando y estará empezando a rodar nuevamente el balón en el país portugués. Como ya les venía diciendo, esta es una de las ligas que empieza más recientes, digamos, o más para acá de estas fechas y, nada, acompañar a lo que viene siendo la Bundesliga en estos fines de semana en los cuales hay otras ligas que todavía no vuelven. Como también les decía, hablando de la Bundesliga, Portugal incorporará todo lo que viene siendo el protocolo mismo de la Bundesliga y se jugará en todos los estadios sin público claramente y seguirá las normas que también la FIFA dispuso para todos los encuentros y las medidas de protección necesarias para que se disputen los partidos. Pasando a otro país europeo, vamos a hablar de lo que viene siendo España el cual también volverá dentro de muy poquito, ya que la Liga volverá el 11 de junio con encuentros atrasados de lo que viene siendo la Liga Española o la Liga Santander como se la conoce en dicho país. Y, bueno, estaremos también hablando de lo que viene siendo los protocolos los cuales serán iguales que los que está aplicando la Bundesliga y los que aplicará Portugal y, en este caso, también no habrá público y habrá partidos en todos los distintos estadios y se jugará, digamos, de manera normal bajo los protocolos que ha dispuesto la FIFA y, bueno, también la UEFA y ha copiado los distintos países a la Bundesliga o a la Liga Alemana. Bueno, como ya les decía, también regresa la Liga el 11 de junio y, bueno, se estarán disputando los encuentros entre fines de semana y entre semana también para hacer el calendario más corto y poder finalizar las nueve jornadas que quedan tanto en la Liga Española como en las demás ligas creo que quedan más o menos esas nueve jornadas tratar de finalizar lo antes posible para poder empezar el calendario de la próxima temporada y no atrasar tanto. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana además también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido también me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram el cual es el sitio oficial del canal en el cual, bueno, encontrarán noticias sobre fútbol y sobre todos los videos que voy subiendo semana a semana además también pueden seguir la página guión bajo StephVision- el cual es un emprendimiento familiar sobre la venta de armazones y lentes de sol ahí también en Instagram así que si les copa alguna de las dos páginas pueden seguirla tranquilamente los links están en la descripción muchísimas gracias y ahora sí, seguimos con el video después en lo que viene siendo Inglaterra que es otro de los países más afectados por la pandemia del coronavirus estará, digamos, volviendo este 17 de junio con la vuelta de la Carabao Cup o la Copa de la Liga lo que viene siendo una de las copas nacionales que tiene en las que disputan equipos de todas las divisiones de Inglaterra y bueno en este caso la Copa de la Liga la disputan, si mal no recuerdo la primera y segunda división de Inglaterra y en este caso estará volviendo con partidos atrasados y de esta manera se pondrán al día dicha competencia y después ya lo que viene siendo el 20 de junio que sería también ese fin de semana se jugaría ya las primeras fechas de la vuelta al fútbol inglés de lo que viene siendo la Premier League que sería la primera división de Inglaterra con encuentros como Liverpool Everton y después en lo que viene siendo ese mismo fin de semana jugaría la segunda división de Inglaterra la cual es la Skybet Championship que también volvería a disputar los encuentros atrasados y bueno se definiría a ver quién puede ser el campeón y quién ascendería a la primera división de Inglaterra y ese fin de semana ese fin de semana del 20 si el Liverpool le logra ganar al Everton en el clásico de Merseyside el Liverpool se coronaría campeón de la de la Premier League luego de casi 30 años de espera en esta en esta liga inglesa así que bueno estén atentos para ese fin de semana que puede pasar algo histórico y el Liverpool puede volver a ser campeón de una liga inglesa después de muchísimos años y después para ya cerrar con el video lo que vamos a hablar es en cuanto a Italia que bueno va a ser la última liga que vuelva del fútbol importante digamos ya que se prevé que la liga italiana vuelva para el 20 también de junio pero claramente es uno de los países más afectados y ha tenido rebrotes en los últimos días entonces esto implica que si bien hay equipos que están entrenando de manera individual en lo que vienen siendo los distintos predios deportivos todavía no se sepa una fecha exacta para la vuelta del fútbol en dicho país ni tanto para la copa italiana ni como lo que viene siendo la serie A entonces esto genera bueno una incertidumbre y va a ser la última competición importante que vuelva a disputarse pero más o menos entraría en torno a esa fecha del 20 hasta yo digo que más o menos puede volver en la semana del 25 o 30 de junio y no estaría tan alejado del inicio de las demás ligas que bueno la mayoría estuvieron bastante afectadas a nivel pandemia así que nada hasta acá llega el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like comentarlo compartirlo suscribirse y nada no dejen de dejar ahí en los comentarios no se olviden dejar ahí en los comentarios de decirme qué les parece a ustedes la vuelta de estas ligas si las esperaban si les parece bien que también bueno simplemente en lo que viene siendo los mismos protocolos que en la Bundesliga y bueno esperemos que no haya ningún contagiado y nada también qué les parece a ustedes en cuanto a que vuelvan o si prefieren que todavía no vuelvan y que los jugadores se cuiden un poco más y que bueno todavía como hay contagios y eso puede ser perjudicial que los voy a estar leyendo ahí en los comentarios así que quiero que expresen su opinión nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.